Esta temporada de los Rangers marcó el primer cambio en la apariencia de los mismos, lo cual se realizó para no tener complicaciones y adaptar directamente del metraje original. También para muchos es considerado el declive de la saga, aunque eso quizás fue después. Estos son los datos curiosos de Power Rangers, S.I.O. 1. El título S.I.O. originalmente iba a ser Sword Art of Eltar's Odyssey. Esto como referencia al mentor alienígena de los Rangers. Al final esto se modificó tras reescribir el guión y situar la abreviación de esto al cristal S.I.O. 2. Esta es la primera serie de los Power Rangers en la que un miembro previo del equipo, es decir, Jason Lee Scott, se une nuevamente a este, con todo y que su sucesor seguía allí, en este caso Rocky D. Santos. 3. Es la primera serie de los Power Rangers en utilizar Morphers en las muñecas. 4. El hermano de Tommy, es decir, David Trueheart, realmente es interpretado por el hermano de Jason David Frank, Eric Frank. 5. David Just abandonó el show debido a todo el rechazo homofóbico que recibía del equipo de trabajo. 6. En un principio se consideró a Billy, David Trueheart y hasta Skull para interpretar al Gold Ranger. 7. Esta es la única serie donde los Rangers originales aparecen de nuevo en los créditos. Esto aplica para David Just, que es Billy, y Austin St. John, que es Jason. 8. El exterior del centro de mando de los Power Rangers realmente es el edificio-librería de la Universidad Judía Americana, que se encuentra en Simi Valley, California. 9. Ambas versiones del villano Discordia aparecen en el episodio de King for a Day, a pesar de que la primera versión nunca apareció en ningún episodio de los Power Rangers. 10. Esta es la primera serie de adaptación Sentai a Power Rangers en la que el Ranger Amarillo realmente es mujer. Todas las versiones anteriores eran hombres. 11. Esta es la primera versión de Power Rangers en utilizar el formato anual usado por los Super Sentais, en el cual se cambia el nombre y concepto del show cada año. 12. Contrario a lo que muchos creen, Steve Cardenas no dejó el show debido a una lesión. Él solo quería enfocarse en su escuela de karate. Sin embargo, sí tuvo algunos problemas con ciertos miembros del elenco. 13. La frase It's Morphing Time no se vuelve a utilizar como principal para las transformaciones de los Rangers después de esta serie, hasta la temporada de los Power Rangers Megaforce, donde es usada regularmente. 14. El Golf Ranger originalmente iba a ser interpretado por Ryan Steele, el protagonista de VR Troopers. Esto se sabe porque él mismo prestó su voz para la transformación de este en varios episodios. No se sabe por qué no fue seleccionado al final, por lo que se tuvo que crear al personaje de Trey de Triforia en lo que se buscaba a un actor, siendo Austin St. John quien regresara a la serie con dicho papel. 15. La serie constó de 50 episodios que se transmitieron del 20 de abril al 27 de noviembre de 1996, basándose en el Sentai, Choriki Sentai o Ranger, y creado por Heinz Saban y Suki Levy. Estos fueron los suscriptores que me pidieron saludos en anteriores videos. Si quieres que te mande saludos, dale like y menciónalo en los comentarios. Carlos Fausto, Wall Meets TV, Marcelo Reyes, que ama a su novia Tatiana Reyes. Super Mario, Jonathan saluda a su novia, hermosa Carolina. Recuerdos del pasado. Bandar T, Mautso Nieder, Ultra Omega Master HD, Loquendero and Gameplays. Son Sebas Crack Otaku Z, Luis Arturo Bravo Plasencia, Jair González, León Hernández, Eiji Angelorio, Fernando Mendoza, Miguel Play Guerrero, Alex Cubero, todos sobre los cubos Rubik, Iori 56, Daniel DB3, Gus Knight, Janet Esmeralda González, Ángel Cruz y Alonso Cruz, Seul Zerf, Pedro Ruiz e Ian, The P-Bots, Y por último, Bruno Bermúdez Ramos. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!